Ha llegado la semana para poder conseguir gemas gratis dentro de Duel Links y Master Duel Así que hoy les mostraré como Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! en general Como saben, Cross Duel está llegando a su fin Y nos regalarán unas cuantas gemas gratis a todos los que hayan jugado el juego Siempre y cuando terminemos el tutorial Esto básicamente es nada más metiéndonos al juego, así que es muy fácil Entonces, si tú llegaste a jugar, puedes volver a instalarlo Y conseguir tu código para canjear estas gemas en los otros juegos Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, por suerte en el mismo aviso, ahí dice emisión de códigos Y el mismo aviso te envía directamente Pero en caso de que no encuentres este aviso No te preocupes, simplemente te vas al menú que está en la parte derecha superior de la pantalla Y luego nos vamos al menú del cliente Y ahora sí, emisión de código de serie Y ahí está, podemos copiarlo simplemente Y ahora nos vamos a canjear el código en cada uno de los juegos Ojo, para esto necesitan estar sí o sí dentro de sus celulares en el juego No pueden estar en Steam, no pueden estar en la computadora Si no, no les va a aparecer este mensaje Entonces, ya una vez que están en sus celulares Le pican a este mensaje Y más abajito dice meter el código de serie Y ahora sí, nada más le ponen pegar Si es que lo copiaron Le ponemos OK Confirmar Y listo Ya tengo mis mil gemitas Más el icono Ahora nos vamos a la versión de MasterDuel Igual lo mismo, como les dije Tienen que estar sí o sí en su versión de celular Yo sé que aquí a muchos de los que juegan MasterDuel no les gusta en el celular Pero piensen que nada más es para agarrar las gemas Y luego lo pueden volver a eliminar Entonces nos vamos a la noticia de la campaña Y igual en la parte inferior derecha de la pantalla Vemos entrar código Y entonces le metemos el código que ya habíamos copiado Le ponemos confirmar Y listo Mil gemitas Más el icono de CrossDuel Entonces, así es como podemos conseguir las gemas gratis Como dije Aunque jugaran un solo día a CrossDuel Si les van a dar algo Y para los que no se acuerden de sus contraseñas Recuerden que podíamos usar siempre el mismo Konami ID Que con Duel Links Y que con MasterDuel Entonces, aunque no se acuerden Intentenlo con esos Konamis ID Listo Espero les haya servido este videito Recuerden compartirlo con sus amigos Recuerden compartirlo con todo el mundo en sus redes sociales Para que todos puedan aprovechar Estas pequeñas gemas de regalo Que nos está dando Konami También no olviden suscribirse al canal Ya casi llegamos a los 40.000 suscriptores Y les agradezco mucho por haber visto el video Y nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!